Un ratón de laboratorio cree tener chances, pero se equivoca. Verán, aquí yo dicto las reglas y la verdad es que no van a poder. Nunca han podido. Siempre se puede. ¡Jane! ¡Ahora despídete, Doctora Foster! ¡Arenas movedizas! ¡Arenas movedizas! ¡Arenas! ¡Arenas! ¡Arenas movedizas! ¡Arenas movedizas! ¡No! ¡Ah! ¡Cortillo! ¡Esto no puede estar pasando! Ya sabes lo que dicen. ¡Quién será merecedor, poseerá el poder de Thor! ¡Me han vencido! ¡Pero mi experimento debe seguir! Sí, se terminó. ¡Los odio, vengadores! Asgard, tal como antes. También la Tierra y todo lo demás. ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡Sí! Sí, muy bien. Aplastamos a Beyonder y salvamos el universo. No sé ustedes, pero yo necesito vacaciones. Y nunca lo hubiéramos logrado sin Loki. Me sorprende como a todos el resultado de esto. Buen trabajo, Loki. Pero antes de regresar a casa, pongamos algo en orden. Necesito que me devuelvas el ojo de Agamotto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!